Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy vamos a hablar del tema de la exhumación de los restos de Franco. Bien, el artículo 86 de la Constitución, como expliqué el otro día, permite la utilización del Real Decreto-Ley, vale, en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Es nuestra Constitución, la Constitución española por la que todos nos regimos. Bien, el PSOE va el viernes a aprobar un Real Decreto-Ley para exhumar los restos de Franco. Vaya por delante que a mí me da igual lo que hagan con los restos de Franco, pero lo que no puedo entender, lo que no puedo comprender es que si quieren respetar la Constitución y lo que pretenden es vanagloriarse de respetar la Constitución frente a Franco, que era un dictador, lo que hagan sea dictar un Real Decreto-Ley vulnerando la Constitución flagrantemente. ¿Por qué? Porque no hay una urgente necesidad, extraordinaria necesidad. ¿Dónde está la necesidad si se lleva enterrado 50 años, por Dios? A ver, esto es un asunto ridículo. El Partido Socialista ha llegado al poder con el mínimo de apoyo posible de la voluntad popular. O sea, es el gobierno menos democrático de toda la democracia española. El gobierno menos democrático. El que ha llegado sin casi votos, o sea, el menos democrático. Vale, siendo el menos democrático de toda la democracia española, quiere exhumar los restos de Franco porque teóricamente era dictador, no era democrático, a través de un decreto ley que al final es dictatorial, porque lo que están haciendo es aprobar una ley, en este caso un decreto ley para exhumar los restos de Franco, evitando pasar por el Congreso. Así no tienen que pasar por el Congreso, no tienen que dar al Parlamento ningún tipo de intervención en su legislación. El otro día han modificado la ley de violencia de género por decreto ley. También en agosto, como ahora, sí, 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 en agosto, como ahora, tengo el vídeo ahí que lo he hecho, vale. Entonces, las formas de este gobierno son lo más dictatorial que puede existir en el mundo. Un gobierno sin apoyo democrático, un gobierno no elegido por el pueblo, un gobierno que ha salido como Frankenstein, está aprobando leyes a saco en agosto por decreto ley, cuando es el decreto ley por la Constitución solamente existe para situaciones de urgente y extraordinaria necesidad. Y no hay ninguna extraordinaria necesidad que lleva enterrado 40 años, Franco, por Dios, santo cielo, pero quiere imponer su santa voluntad a la fuerza de manera totalmente antidemocrática. Esto es antidemocrático. Imponer cualquier cosa como están haciendo es antidemocrático. Está en el poder, y luego todo por decreto ley, porque no tienen el apoyo democrático que necesitan, lo que tienen que hacer es convocar unas elecciones ya, si tenéis el apoyo, luego hacéis las leyes como las tenéis que hacer pasando por el Parlamento, pero esto que estáis haciendo es tan dictatorial como lo que hacía Franco. Y esto, Pedro Sánchez, es lo que no se puede ni se debe hacer. Poder aprobar decretos, leyes, en agosto, pasando del Parlamento, pasando de la voluntad popular, y solamente para que tu voluntad o vuestra voluntad, que es la voluntad que no es de la mayoría de los ciudadanos, salga adelante. Bueno, pues es lo que quería decir, que me parece muy mal la actitud de este gobierno. Creo que este gobierno debería irse ya. Creo que todos deberíamos compartir este vídeo y que esto no vaya a más, porque esto es una vergüenza nacional lo que está haciendo este gobierno, tanto de cara al exterior, el otro día con la general Merkel que hiciera otro vídeo, como ahora todo el rato con decretos leyes en agosto, sacando decretos leyes, que no hay ninguna extraordinaria y urgente necesidad de nada. O sea, esto no puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, pues compartid si queréis, hay que intentar hacer algo, porque es que lo que está haciendo este gobierno me parece, independientemente de que sea Franco, que es que me da igual Franco, ¿vale? Pero lo que está haciendo este gobierno me parece que es absolutamente dictatorial, es algo de país bananero y es algo que no podemos permitir los ciudadanos. Pero Sánchez, fuera ya. A ti no te ha elegido el pueblo y a Franco tampoco. Por lo tanto, no te creas tan diferente a él. Fuera ya. Cuando te elija el pueblo, manda sobre España. Venga, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, compartidlo y vamos a crecer. Porque es que España se va a la mierda como nada ha pasado con ella. Se va a la mierda.